¡Buenas noches! Todo es enorme aquí, yo me siento insegura Mi mami dice que voy bien, más tengo dudas Todo está nuevo para mí, y en la fiesta yo debo bailar Una niñita de un pueblito soy, creo que no lo voy a lograr Soy princesa y no estoy lista, yo no me creo capaz El atuendo real se me ve muy mal, y en todo ya se me voy a equivocar Muy común para ser princesa, con respeto rehusaré Reglas yo no sé, joyas no usaré Los zapatos ya me aprietan los pies Miles de juguetes que dan miedo tocar Son tan finos los almohadones Todo es mucho y más Y más Soy princesa y no estoy lista Muy evidentes Y debut no habrá, no me atiendan ya Y si yo encuentro a mi mamá De aquí me iré Sofía Poco noble es Sofía Ni saludar sabré Soy princesa Y no estoy lista Sofía Mamá Sofía Y No